El que hemos estado realizando para rescatar estos edificios, monumentos de Chihuahua, que como bien se dijo, son joyas arquitectónicas de nuestra ciudad capital, es un rescate del patrimonio histórico y cultural de nuestro estado, que no solamente recupera la memoria de un edificio como este, que no solamente fue casa habitación, porque lo fue, como hacienda, sino que también tuvo otros destinos a lo largo de la historia, otros usos, fue albergue, fue escuela, fue casa hogar, fue casa del maestro, y ahora se convierte en un museo, el único en el estado de Chihuahua sobre la pachería y unas falas sobre la banquería, que recupera dos grandes fenómenos culturales de nuestra historia estatal.